Podemos aportar de distintas maneras a nuestra cultura de Hip Hop, siempre unidos, sin envidia, apoyándonos como siempre. Estoy súper agradecida de cada uno de los que están acá, de verdad, porque cuesta mucho hacer música y ustedes son la inspiración para todos nosotros y para nuestro equipo, así que esto lo entregamos con mucho amor para ustedes. Y ahí con este tema vamos a terminar, es un tema también nuevo del disco, hemos tirado ya tres temas, así que se viene nuevo el disco Somos Hip Hop. Promover la cultura de Hip Hop para nosotros es súper importante, que hay en el escenario un DJ, un MC, un B-Boy, y también esta prestigio, y luego les voy a entregar un regalo aquí al público a los que alcance, pero recuerden que el Hip Hop Somos Todos Nosotros. Esta tema se llama Jor. Jor. Fuerte lo que aguanta la misión Dedícate con mi corazón So, so, fíjate lo que aguanta la misión Tienes que levantarte y ponerte en posición Fíjate, fíjate, fíjate Dejen que respondan lo que tú quieres Que buena pinturita no se pase en tele No le digan a mi corazón, no importa, no lo sé No se puede, no se puede Mi historia, mi sal y todo en plena desconoce Esta es mi humanidad, usted no la conoce No sé, ha dado el tiempo de escuchar, mira tan doce El trabajo de un desigual Ten cuidado con tus palabras que muchas veces dañan Ahora hemos giradas, muchas críticas macabras Llevo suyas en una mimada, a la que veía callada Ahora no espero tu llamada, de los demás ya no espero nada A fue con los amigos, luchó los conocidos De la mesa de Jesús, por poco te he perdido Hacemos conmigo porque para el mismo perdido Son, son, fuerte lo que aguanta la misión Dedícate con mi corazón So, so, caliente lo que aguanta la traición Quienes que levantarte y ponerte en posición Son, fuerte lo que aguanta la misión Dedícate con mi corazón So, so, caliente lo que aguanta la traición Quienes que levantarte y ponerte en posición Cuando vas a ganar una velocidad, los demás te quieren frenar Y cuando vas por arriba te quieren bajar Ahora me quedan y cuando me muera Marano Me enaje dirán que te muera La gente es irónica, mis rimas serán históricas Entonces me das irónicas, tu rimas te quedan económicas Pero dejaré mi música como negado Demostraremos cuáles podemos llegar Porque hasta aquí nadie me ha parado Me he demostrado, me he cambiado Ese equipo de mi trabajo de lado Necesito a quien hablo de ti otra vez Pueden las pilas de descargarles Comentos de puestarse de nuevo una y otra vez Deje de lado mi miedo para cumplir mis ambiciones Puedes lograr lo que te preocupes En la vida te dan mis lecciones Y te escribole las canciones ¡Vamos, vale! Son, son, fuerte lo que aguanta la misión Dedícate con mente y corazón Son, son, valiente lo que aguanta la misión Tienes que levantarte y ponerte en posición Son, fuerte lo que aguanta la misión Dedícate con mente y corazón Son, son, valiente lo que aguanta la misión Tienes que levantarte y ponerte en posición Tengo tanta fortuna sin dinero Estar con mi familia es lo primero Empece de cero, grabando en estudios caseros Tienes que levantarte y no te знают Sí, te siento, Dios te quiero Hace más de 30 años Querían ver una ramera tra�la y le wary la Siempre esperan que yo sea lo que ustedes quieran Levantaré bandera, sigue siendo la gocera No olvidas que un conjo que hablar ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Respetando! ¡Representando Concepción! ¡Gracias! ¡Gracias!